buenas gentes estamos en dealing light following capítulo no lo sé 3 4 5 no me caigo por hacer gilipollas y estamos aquí que nos han mandado a bueno el vilal nos ha mandado a hablar aquí con este camionero y tal y acabamos de hacerlo así que ahora lo que me interesa estamos en zona segura por eso no me deja salir usar el gancho lo que nos interesa es pillar combustibles y pillar cosas para el coche porque si pillo material sintético puedo hacer una mejora ya de nivel 5 pero de esta experimental buena levántate de esa vale gente pues el buggy está al otro lado pero es que esto me ha parecido más seguro venir aquí sin buggy y más cómodo tenemos bastante combustible necesito una pieza de material sintético bueno necesito más no pero con una ya podría hacer a lo mejor el motor de nivel 5 el 5 experimental no el 5 normal que es mucho mejor y seguro que la encuentro por aquí en algún coche este está vivo seguro no bueno aquí va a haber botiquines imagino pues en el capítulo anterior realmente sólo hice esa misión vacío tornillos un segundito vale pues seguimos mirando aquí estos coches goma salta coño tornillos hay poco poco bidón de combustible tubo de acero y ese ya lo hemos mirado a ver es que hay mucho coche mucho que mirar vale hemos venido de aquí a ver la carretera ostras que luego allí también hay un huevazo pero nos conviene tener el coche mejorado porque una vez lo mejoremos creo que no va a haber que estar buscando piezas casi al menos que se rompan o algo bueno venga lo abro por abrir pero más botiquines se tarda poco en abrir buenas tornillos es que hay un huevazo coches aquí a ver este a ver este estos me están dando combustible todos estos me están dando combustible todos pero aparte de tornillos no me dan mucho más eh venga venga dame la pieza que necesito venga dame la pieza que necesito vale esto me viene muy bien son componentes electrónicos pero es como se llamaba la pieza que necesitaba no me acuerdo como era la pieza pero era una morada nada tornillos y tornillos eh voy a ir sobrado y de combustible también vamos ya sobrados este material sintético eso era lo que quería vale creo que ya podríamos irnos voy a terminar de mirar estos coches este de aquí lubricantes ¿quién ha dicho eso? vale vale pensé que me pegaba a mí ¿sabes? te ha ayudado eh págame no que me pagues he dicho eh tú caraculo que me pagues que tengo prisa ¿hay más o qué? ¿no? ¿no hay más? bueno este no me paga que le den por culo combustible, combustible tabaco bueno a ver ahora si me paga y nos vamos a ir a hacer la misión gente que los fieles hijos de la madre compensen tu bondad sí sí tu bondad todo lo que tú quieras págame jipipollas vamos subiendo un poco la confianza ¿qué es ese punto de aquí que me marca? tienda tienda restablecer buggy dependiente a ver vamos a ir a pata eh pero ya que tenemos aquí una zona segura cerca vamos a a conquistarla uff casi me caigo esto habría que cerrarlo ¿no? no, no tiene pinta de que se cierre hola uy perdón te he roto las piernas Normal Fácil Ya podrían venir dos sin cerradura, macho Vale, todo para mí Aquí damos la electricidad A la zona segura Listo No será ahí arriba Porque si no me cago en todo Va a ser aquí arriba Bueno, tampoco tardamos mucho en subir Y a lo mejor no hay que subir Ni arriba del todo Ahora por dónde Por aquí Zombies ahí que seguro que se levantan Esa me la conozco yo Ah no, mira, este no se puede levantar Vale, aquí tenemos la zona segura Hemos dado la electricidad Pero seguro que hay algún zombie arriba Y hasta que no le matemos Esto no es seguro Sube, sube Sube Qué vértigo, chaval Encima hay que saltar por el otro lado Su puto madre Vale, y ahora Por aquí Que voy a tener que subir arriba del todo O no O sí Creo que era abajo, no sé por qué Hostia, cómo coño llego ahí Así No, era un pelín más abajo A ver qué tenemos aquí Espero que la subida haya merecido la pena Ropa Que no me pone y poner Pues no, no mereció la pena A ver, podemos tirarnos y bajar otra vez Pero Es que esto me decía que bajase No hasta abajo No hasta arriba del todo Su puta madre Hay que bajar un pelín más Hostia, que me caigo Es aquí, a esta altura Algo hay que hacer aquí Aquí, esto era Zona segura inactiva Eh ¿Es mía ya o no? A ver, vamos a bajar del todo Pero Creo que aquí me dice Que dé la electricidad también No entiendo muy bien Que me está pidiendo ¿Qué me está pidiendo aquí? A lo mejor No sé Es que no le he dado Algún panel de electricidad Que me haya faltado No, es arriba Es donde estaba Desde donde me he tirado Desde este piso En este piso hay que hacer algo Aún no tenemos la cama Vamos a subir un segundito Para comprobar No Es algo aquí En este piso De electricidad O de algo Pero no veo nada Si no le dan por culo Si, de total Para lo que voy a venir aquí A dormir Le van a dar por culo Porque no sé Que me está pidiendo A ver, aquí arriba hay algo Tornillos Ahí está Vámonos Tenemos que ir a La misión Espérate La misión ¿Cuál es? Ruidos extraños El poder del pueblo Esta me la mandó a Vilal Difícil, eh Esta me la mandó a Yasir Y supongo que será esta ¿No? El poder del pueblo Burak Si, esta me la mandó a Vilal Vale Hay que ir para allá 300 metros Joder Que os den Por cierto Podemos hacer ya Alguna pieza Algún diseño De Por el cual podemos empezar Hay que hacerlos todos Espérate Que me lo he saltado Aquí Uno de estos De los amarillos Motor Tracción Freno Suspensión Lo turbo Yo creo que motor Es el indicado Para empezar Vale Ahora habría que ir a ponerlo Y necesitamos más piezas sintéticas De estas, eh Está antes la misión Que el buggy Esta gente Lo malo Que no lleva piezas Si no Estaría muy bien Muy difícil Bueno Se rompe No pasa nada Va a haber que hacer ganzúas Está más o menos Está por la izquierda Me ha aparecido Ha habido un punto En que se lo he pillado Más o menos Munición de rifle Bate de críquet De dragón A ver Si tuviéramos aquí Una zona segura Podríamos restablecer El buggy Y traerlo Pero No es el caso El buggy 200 Y donde tenemos que ir Es la torre esta Que a lo mejor Podemos subir Con el gancho No parece Venga Venga coño Fuera Fuera Todo el mundo Hago aquí Una carnicería En un momento Cuidado con la salud Habría que curarse Pero Mira como vomita El cabrón Creo que hay uno De estos que escupe O algo Sin brazo Y sin cabeza Te toca Tu primero A estos que corren A ver Se esquivan más Y de todo Pero es muy fácil De matarles Aquí no me deja usar El gancho Pero ya sé Lo que hay que hacer Hay que subir aquí Y de ahí No llegan ¿Por qué no llegas? A ver Aquí si llega Aquí si Más fácil Desde la carretera A ver De aquí a De aquí no tengo Ni puta idea Es que Esto va a ser mejor Con el gancho A ver Baja 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 Coño Que bajes Voy a registrar Este coche Ya que estoy Lubricantes A ver A ver Nos dice Ahí arriba No No hagas eso Que no hagas eso He dicho Lo que pasa El gancho No apunta Es desde fuera Que hay que escalar Tío Y el puto gancho ¿Por qué no funciona? Podemos probar una cosa Pero es que lo mismo La hostia que me meto Vale 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 ¿Qué tengo que hacer? Busco un aislante En el poste de la luz Será este ¿No? ¿Es esto? No No aparece Un aislante No es una bombilla De estas Qué puto vértigo Tío Busco un aislante ¿Qué cojones Es un aislante? Ahí abajo Hay cosillas Será ahí Hay una espada Que parece Que está guapa Municiones No te mates Ahí está Guadaña de pescador Caramelos Munición de rifle Y gigante Vale ¿Qué cojones Tengo que buscar exactamente? Creo que es arriba Busca un aislante En el poste de la luz Su puta madre El poste de la luz Es este A mí es que me suena Que era una de esas cosas Vamos a asegurarnos Me suena Que era una cosa De estas Esto, ¿no? Vale Vale, pues ya estaría Habrá que bajar A cogerlo ¿No? ¿Dónde ha caído? Aquí Aislante Cogido Que mierda ¿Dónde tenemos el buggy? Para allá Reúnete con nadie Y la central eléctrica Acerca a la presa Vale Vamos a ir para allá Pero con el buggy ¿Cómo vamos De combustible? 42 ¿Sabes? Una burrada Y ahora que le hemos metido El turbo bueno Creo que se va a notar La diferencia Estos coches Hay que mirarlos Si no son los que he mirado Antes Que creo que sí Sí, son los de antes Vale, vale, vale Estaban todos mirados ¿Verdad? Material sintético Eso es lo que quiero ¿Qué hora es? Porque está anocheciendo Creo, ¿eh? Sí En media hora Se hace de noche Vale Hemos hecho El motor De nivel Nivel experimental Que sería nivel 6 Estado 100% Reparaciones restantes 5 ¿Dónde está el otro? Está para allá Pero no puedo pillar La autopista Y va a anochecer Eso va a ser un problema Se va a llenar esto De coléricos Que obviamente Me van a reventar Torre de caza avistada Podría dormir allí A lo mejor lo hago Vamos a ver Si nos dejan dormir Aquí o algo Partía por la mitad No, es que aquí No hay camas Ni mierdas Y encima Estoy perdiendo el tiempo Se me va a llenar Esto de coléricos La pico nada ¿A cuánto estamos? De Dos kilómetros Estamos lejos Y aquí se está Haciendo de noche Creo que esta No es la ruta Correcta Se ha hecho de noche Bueno Me viene bien Conducir de noche Porque así Subo conducción Más rápido Ahí nos han visto A ver Necesitamos buscar carretera El problema es que no me puedo curar En el coche Creo O sí Ah sí Me he curado Vale No sé muy bien Hacia dónde voy Si freno en seco Piezas dañadas Tal tal Tenemos que ir Hacia la izquierda Pero es que no le pillo La ruta Prefiero seguir la carretera Y a ver si hay algún desvío Hacia la izquierda Luego Tenemos dos coléricos detrás Su puta madre ¿Cómo se miraba para atrás? Así Hostia Y encima son de los tochos Fuera Bicho de mierda Hemos parado a la gente A ver Es que Es jugársela mucho Pero no tenemos zonas seguras Ni nada Lo suyo sería dormir E ir de día Más tranquilamente Lo que pasa es que me dejan aquí En esta mierda sitio Que no hay ni cama Y no puedo ni esperar ¿A cuánto estamos? Buah A ver Lugar sin explorar Y lugar sin explorar Aquí tenemos una zona segura Ahí adelante Que es la de los bandidos A ver Vamos a dormir Si es que nos dejan No Es aquí dentro Ahora No pasa nada Hacemos que el buggy Creo que hay aquí Para resetear El buggy Aquí está Lo recuperamos Que nos los deje cerquita Y ya desde aquí Nos podemos ir No Así no Fuera Cuando se te acumulan Es un problema Hemos subido Nivel de conductor ¿Qué podemos poner? Esto Nada más Te permite crear piezas Del buggy De nivel 1 Yo puedo crear Toda la que quiera Hay una pieza dañada Que no sé cuál es Vamos a revisar Ahora que hemos pillado distancia Se ha derroto Esta No, esta está al 4% Está jodida Pero esta sí está jodida La suspensión Reparar ¿Cuánto me pide Para reparar? Eso sí Tiene un límite De reparaciones Luego esta Reparaciones restantes 5 Estado 60 Uf Es que ya os digo Que Hace falta Registrar bastante Porque El coche se rompe A ver aquí ¿Qué hay? ¿Qué tienes tú? Bidón Tornillos Dame algo bueno Coño A ver la ruta Si vamos bien Es hacia la izquierda Hostia Hostia Está tomando por culo esto Es hacia allá Bueno Pillamos la ruta Por aquí Me pasaba a mí mucho esto En el DLC De que me perdía De no No sabía bien Las rutas Y tal Creo que por aquí Podemos ir bien ¿No? Socorro Ayudadme hermanos Por favor No puedo proteger El altar Por favor Otro con el puto altar Tío Ahí está viniendo Hay que irse Y hay que irse ya Espérate Espérate Porque si no Me va a destrozar El coche Ya está Más adelante Mira Me ha dañado una Tío El turbo Puto zombie A ver Chocarse y tal Que yo me choco mucho No jode tanto Creo Yo ¿Qué pasa Fátima? Ya pues Yo lo siento Pero Tengo mis propias Preocupaciones ¿Sabes? Vale Por aquí Esto no sube ¿A cuánto estamos? Qué puto pesado Los zapis Tío Estos hay que mirarlos Muere Muere Coño Cúrate ¿Quién más ¿Quién más quiere? Ah Que tú quieres Pues nada Tú también A ver Estos coches Si tienen algo bueno Lubricantes 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 Y más lubricantes Muy difícil Me estoy quedando Me estoy quedando Sin ganzúas Cuidado Aquí me quedo Sin ganzúas Y no le pillo El punto Que no se lo pillo Tío Más o menos Creo que está por aquí Vale Un poquito más Ahí está Poquitas ganzúas Ya Titán Y pieza de suspensión De nivel 3 ¿Era lo de la suspensión Lo que se me había roto? Bueno De otras formas Está reparado Qué pesasco Las vengadas Tío Vale Y buggy No había gran cosa Aquí ¿Eh? ¿Por qué no No me sale la marca? Está a 2 kilómetros Joder No avanzo mucho No me va a dar tiempo A hacer la misión No sé muy bien Por dónde coño Tengo que ir Porque siento Que estoy dando vueltas En Cisburgo Por aquí Y más para allá No veo ruta O sea Me dice que vaya Hacia adelante Pero Hacia adelante No hay ruta ¿Eh? No Ni de coña Voy a tener que ir Por la carretera O voy a tener que ir A pata Incluso Lo que pasa Que a pata Voy a tardar mucho Tendremos que coger Una carretera Principal O algo Como derrapa esto Hombre El motor se nota ¿Eh? Vosotros a lo mejor No lo notáis Pero Yo sí que lo noto Necesito Necesito La tracción O algo Tío Porque Esto derrapa Que no veas A ver Tenemos ruta Por allí No Vamos a pillar Carretera Por aquí A ver si por lo menos Podemos Aunque no haga la misión Podemos llegar Nunca he probado A meter el buggy En agua A ver Un segundito Es al otro lado Y luego Tendríamos que bajar Todo por aquí Por aquí Y pillar luego Esta ruta Es decir Todo recto Todo recto Pero por ahí No tenemos carretera Es un paseo largo Tío No derrapes Hostia Combustible A ver Combustible tenemos De sobra O sea No nos preocupa Esa me la han niñado bien Vale La ruta correcta Sería esta Yo creo Voy a mirar esto Un segundito Que no los he mirado ¿No? Vale Y ahora Sería Hacia la derecha Debería parar A repostar Vamos a parar A repostar No sea que luego Se complique la cosa Vale Tanque lleno Por aquí hemos estado Antes Puta madre Puto pico He avanzado un poco En un logro Creo que es un logro De atropellar Zombies Llevo 300 De 500 ¿Qué tal vamos por aquí? Hay que irse más Hacia la derecha Todo el resto Por aquí Mierda Mierda árboles Tío A ver La ruta Es un poco Complicada Esta Por ahí no Así que Vamos a tomar Otra ruta Lo primero que veamos Por aquí A la derecha A ver por aquí arriba Que hay Creo que viene alguien Detrás mío No todos los caminos Son igual de Enrevesados Por esto Y voy yo siempre A patas Vale Aquí pillamos carretera ¿Qué tal vamos? Vale Pillamos esta carretera ¿Dónde estoy? Voy a ir aquí A esta zona Vamos aquí Que esta es la La zona segura Y vamos dejando El capítulo por aquí Este es donde Ezgi y todos estos ¿No? Hola puto Sí Lo del Yashir ¿No? Y el establo Y todo esto Lázaro Me la llevo Para que me guarde Esos bandidos Que tomaron La granja de Erkan ¿No os da miedo Que seáis su siguiente objetivo? Aquí podemos Ocuparnos de ellos Pero no somos soldados No enviaré a gente A morir ahí fuera Bueno Tus habilidades Podrían sernos de utilidad En esta situación Habla con Ezgi Ella te explicará A qué clase de escoria Te enfrentarás Misión Esta misión Me marcó a mí Cuando la hice Solía trabajar En la granja de Erkan Puede que tenga Algo para ti Esta misión Fue de las pocas Que me marcó Vale gente Pues he pedido La misión Para que me guarde Asegurarme De que me va a guardar aquí Y llevamos muchísimo tiempo Así que a ver Si podemos hacer Para la siguiente Alguna misión Porque en esta No hemos hecho nada Y poco más Nos vemos en el próximo